Pa' mi niña consentida, Paola Alexandra Daza Si quiero, te quiero mucho, tú bien lo sabes Mi amor es sencillo y bello como una flor Ya vuelven las dos ladrinas que ven en alegre En cambio yo sigo triste con mi dolor Eres el sueño de mi vida Neida, no ocultes tu querer Sabes que aquel pasado triste Solo con tu presencia se borrará mujer Yo quiero que tú te aprendas, me encuentro como decirte Esto no es una aventura, a ti no podría mentirte Calla corazón, ya no sufras más Que serás feliz con esa mujer Mira que mañana vuelve a salir el sol Sé que ella también trata de entender Esta gran pasión que hay dentro de mí Mira que mañana vuelve a salir el sol Como me gusta Yo soy un hombre que siempre que se enamora Que el mundo empieza y termina por ese amor Las cosas que son sencillas, las cosas que son sencillas Las veo tan bellas, palpitan nerviosamente mi corazón Solo me queda la esperanza Y ella me aconseja muy bien Dice que empiezas a quererme Un poco de paciencia y te tendré mujer No quiero que tú comprendas Un cuento como decirte Esto no es una aventura A ti no podría mentirte Calla corazón, ya no sufras más Que serás feliz con esa mujer Mira que mañana vuelve a salir el sol Sé que ella también trata de entender Esta gran pasión que hay dentro de mí Mira que mañana vuelve a salir el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!